¿Qué sabe? ¿Y crees que esto es así como que ya llegamos al high point del programa? No, 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 no. The best is yet to come, mi querido Marc, por eso está aquí con nosotros, Ariana Rompedriquez. ¡Órale, Ari! ¡Hola, hola! ¿Qué pasa? ¿Ariana? ¡Hola! ¡Un placer! Marc, te acabo de ver muy concentrado en este momento viendo todo ese concierto, que estuvo maravilloso, ¿verdad? ¡Claro! Sí. Bueno, cuando uno va a un concierto de un artista que te gusta muchísimo, yo creo que uno no debería perder ni siquiera un minuto para buscar el refresco o el trago que te estás tomando, ¿verdad? Yo por eso hago pipí en el vaso. Y la gente lo sabe. Lo digo orgulloso. Tampoco tanto, Mauricio. Pero de repente, ¿no les ha pasado que están viendo un concierto y tienen que buscar el trago, el refresco? ¡Ya perdiste la parte más importante del concierto! Y regresas y tu canción favorita ya la ha tocado. ¡Se acabó! ¡Ya pasó! Por eso hoy les traigo una acción increíble y les voy a enseñar los lentes popoteros. Así es, señores. Así que... ¡Ustedes lo van a hacer conmigo! Así que vamos... Me van a ir siguiendo. Una de las puntas la van a meter en la boca. Ajá. Se la van a pasar por detrás de la cabeza. ¿La boca? ¡No! El tubito. ¡Ah, ok, ok, ok! El tubito se lo pasan por encima de la oreja derecha y se hacen el primer lente. ¿Estás hablando como cuando tu mamá te regaña en casa de tus abuelos? ¡Yo pensé que era de la mafia! ¡No se habló muy bien, exacto! Tenemos el primer lente, ¿cierto? ¡Ahí es! ¡La vamos a pegar con cinta adhesiva! Traducción, lo voy a pegar con cinta adhesiva. Nosotros vamos traduciendo, Ari, no te preocupes. Muchas gracias. ¿Ustedes me ayudan? Sí. Dice yo. Ok. Y ahora, Ari... Seguimos con el segundo lente. El segundo lente. Tantas clases para articular para acabar en esto. Hablan como de la magia, ¿eh? Así está perfecto. ¡Óndale! Tienes el segundo lente. El segundo lente. Que también lo vamos a pegar con la cinta adhesiva. Ok. Ella dice que el segundo lente también lo van a pegar. No se burlen de mí. Oye, qué pena, Mar, que te tengamos haciendo estas cosas. Te dije que no me hicieras quedar mal con los invitados, Ari. La producción se está burlando de mí. Un consejo. Pega los dos lentes con más cinta adhesiva. Por eso se le estaban cayendo a Marc. Y ahora viene la parte más divertida de mi sección. La que todos han estado esperando. ¿Cómo tomar tu refresco? Aquí viene. ¿Lo tienes, Mar? Espérate, espérate. ¿Están listos? ¿Están listos? ¡No! A la cuenta... A la cuenta de Andrés. Espérate, Mar. ¿Está listo, Mar? ¿Y dónde está el otro lado? Aquí está, aquí está. Marc, quiero que me observen. Porque a la cuenta de tres, voy a tomar de mi refresco. Presten atención. Uno. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¡Órale! ¿Puedo llevar? ¿Venga, Marc? ¿Venga, Marc? ¡Órale! Los lentes de Madge están bien locos. ¡Órale! ¡Qué bien, súper padre! ¡Sí! Pero creo que el sabor no es el que le gusta. A ver, este es de charola. Oye, sus lentes. No puedo ver nada. A ver, a ver, a ver si Mauricio lo puede intentar una pauta. ¡Mauricio, te estás arrancando de nariz! ¡Bien hecho! Un placer. Oye, padrísimo, Ariadna, ¿eh? Muchas gracias. ¿Sabes qué? ¡Ariadna, el buen Padrique! ¡Venga! ¡Venga!